Tiempo de vas, de ser tiempo hacia atrás Nacer de siempre es poco de nunca estar Cuando el mundo se para, Dios se va a ir a Es tiempo para amar Tiempo de vas, tiempo para sentir Decir, si hablar, escuchar, si no ir Un silencio que rompe en el aire Tiempo de vas, es tiempo de vivir Tiempo de vas, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar y bailar Tiempo de vas, un, dos, tres, un, dos, tres Me termine jamás Un silencio que rompe en el aire Un silencio que rompe en el aire Si por favor se pueden ir avistando los padrinos Alba Alba Y Fernando Salgado Aplausos por favor ¡Gracias!